El hijo mío estaba preso por un caso que Chelo le hizo. Chelo le dio ocho disparos y él duró preso un año y cuatro meses. Le dieron una fianza, yo le pagué la fianza. Cuando le dieron la fianza, él estaba firmando, Chelo fue allá donde yo vivía, que no era aquí, buscando. Y ahí el muchacho andaba brincando y brincando. Yo no sé cómo ayer se dieron cuenta de dónde estaba y fue y lo mató. Fue Chelo el causante de la muerte de él. José Salazar, Chelo, alias Chelo Guzmán, alias Salazar. Policía. No, él no había tenido más nada porque cuando él lo avalió, que él duró preso, él iba a llevar a una mujer para el hospital a darle su auxilio. Supuestamente porque ellos le toparon en el carro, él le cerró a tiro y una vez lo puso como que ellos lo iban a atracar. A ella, a Kalín. Entonces ahora el muerto que pasó para allá, para los guaricos. Ellos dijeron que, porque yo lo oí en la noticia de Jay, que habían matado a Carlos Manuel Bonet porque era buscado por la muerte de... De Joidín Rojasanto. De Joidín Rojasanto alias, alias típico. Y yo quiero decirle a ellos que no es así. Porque a ellos... No. Al hijo, al hijo... Entonces, señor, al hijo mío, ellos lo mataron, a Antonio, ellos mataron a Antonio, los guariqueros, y ahora porque le mataron ahí de ellos, ellos quisieron dejar y dicho que era a Carlos Manuel que lo había matado ahí de ellos. Y yo quiero decirle a ellos que no es así como ellos hablan, ellos porque están tapando a sus hijos. Entonces, la mujer de ella, la mamá del típico dijo que Adicrim quisiera su trabajo. Ellos le pagaron a Chelo porque me matara a Carlos Manuel. Fue en ellos que le pagaron. Y que se... La mamá del típico, ella fue la familia del típico, ellos fue lo que le pagaron. Y me están persiguiendo todos los muchachos que nosotros temamos por la vida de nosotros. Que se den cuenta y ellos me mataron a Antonio. Y yo tengo dos presos de ellos. Que ellos me mataron a Antonio y hay dos prófugos. Que ellos fueron cuatro que fueron y nos tirotearon la casa mía, allí en Bihau. Es cuánto. Que ellos fueron y nos tirotearon la casa mía, allí en Bihau. ¡Vamos a Manifu! ¡Far�os! ¡Gracias!